¿Quieren ver la parte 2 de partidos arreglados del fútbol argentino? Agotados de escuchar por ahí cómo se santifica a los jugadores de fútbol Uuuuh, igual pará, este no estuvo arreglado ni en peligro Hubo mucha polémica de los dos lados igual Pero no estuvo arreglado, pará boludo Decidimos ponerle motivo a la... Esconden las pelotas, cagones de mierda Carta documento y hablar de lo que muchos prefieren callar No hay recibos ni facturas Periodismo independiente Este me acuerdo Es justamente ponerle cara al costado más oscuro del fútbol Uuuuh, acá hay una independiente creo que le van a pasar Bueno, no quiero spoiler nada, vamos a esperar que llegue Pero que muchos dicen que sí fueron para atrás Otros que no, vieron que el rojo supuestamente siempre va para adelante No hay firmas ni esquivanos Pero sí hay pruebas que nos hacen hablar una vez más de partidos arreglados Junio de 2004 2004 Un barrio nuevo, presidente de Chacarita Aseguraba que River jugaba para atrás Y hasta culpaba del descenso de su equipo A Julio Grondona En ese momento manda más de la AFA Y también a la justicia deportiva Todo eso producto de un acuerdo que condenó al abismo al conjunto de San Martín Le permitió al equipo millonario obtener su título número 32 y por lo tanto salvar del descenso directo atlético de Rafaela Aquella tarde la formación de Estrada comenzó ganando el partido con un tanto de Gallardo Y luego se dirigió a jugar al fulbito Pero no entendí Con un empate Rafaela se salvaba y River sería campeón Después de un asado con amigos dejaron de correr, de poner la patita y en consecuencia le entregaron la pelota al elenco de Piazza Es que Boca estaba perdiendo con San Lorenzo Y el empate le alcanzaba para dar la vuelta olímpica ante su gente Boca perdiendo con San Lorenzo La concha de la lora Que dijo que era clausura o apertura 2004 A ver, vamos a buscarlo Clausura 2004 ¿De qué se ríen los cuervos, pelotudos? Claro, Boca quedó con 36 Y en la última fecha perdió 1 a 0 con San Lorenzo en un nuevo basómetro Mirá, hasta ayer ya estuvo puntuero hasta la fecha 8, boludo Boca hasta la fecha 13 Que cagada, boludo, la puta madre Mirá vos Pero si ganábamos ese día quedábamos con 39 No llegábamos ni en pie, boludo Teníamos que ganarle a San Lorenzo y que Río pierda con Rafaela de local Era un milagro, boludo Tanto de Gallardo y luego se dedicó a jugar al Fulbito Casi como un picado Después de un asado con amigos dejaron de correr, de poner la patita Y en consecuencia le entregaron la pelota al elenco de Piazza Es que Boca estaba perdiendo con San Lorenzo Y el empate le alcanzaba para dar la vuelta olímpica ante su gente Claro, ¿ven? El empate le alcanzaba para dar la vuelta olímpica con su gente Independientemente de cómo salga Boca con San Lorenzo Eso quiero decir yo O estoy errado, séanme sinceros O sea, es suficiente matemática, boludo A ver, así terminó la tabla Última fecha River empató, Boca perdió Si Boca ganaba enseguida quedaba con 39 River con 40 No llegábamos ni en moto, boludo Ahí tenés razón, ¿viste, boludo? Un jugador Bañado y cambiado está Esperá que la tiene Juárez Cerraba Miranda Le siguen devolviendo la pelota Lo contrario lo de River Desconocido River respecto a lo que había hecho en el primer tiempo No repitió nada de lo que había hecho En ese contexto Un penal insólito de Nasuti al Pájaro Juárez Va a ser suficiente para que ambos equipos festejaran Penal para Rafaela Un pacto de Núñez Que el propio Maxi López En determinado momento Le pidió un poco de discreción A un compañero Que intentó hacerse un gol en contra 1 a 0 abajo Rafaela era el Barcelona de Guardiola Y luego del empate La crema dejó de atacar Como si fuera un padre jugando con su hijo en la playa El ejemplo más claro Fue un tiro libre de Gallardo a las nubes Como si en su vida le hubiera pegado una pelota de fútbol Esto va a ser así hasta que termine Gallardo Terminado River campeón Sí, pero River siempre sale campeón con arreglos No, para no me digan Lo digo porque soy de boca Pero ya la segunda vez que arrancan el empate para ser campeones Dale, boludo Cualquiera Talleres Y Atlético de Rafaela juegan la promoción Chicago y Chacarita descienden a la segunda división El nuevo campeón del fútbol argentino Es el club Atlético River Play Lo de River es una vergüenza Ni siquiera se molestaron en disimular un poco Sentenció Sebastián Pena Defensor de Chacarita No es la primera vez que River se comporta así Afirmó Carucha Müller Delantero del equipo de San Martín Lo cierto es que aquella tarde Rafaela se salvó del descenso directo Y Chacar Lógicamente perdió la categoría Claro, básicamente con el empate River salía campeón Y Rafaela se salvaba del descenso directo Y empataron uno a uno Lo que yo no entiendo Acá donde tengo mi duda Es por qué River arregló este empate Cuando si no lo arreglaba Seguramente le ganaba cómodamente a Rafaela No es que River estaba necesitado De arreglar el empate Si lo jugaban cero le ganaba 3 a 0 Capaz Se ve que aquí hizo mandar a la vida a Chacarita Ahora había rivalidad entre River y Chacarita en 2004, boludo Obviamente ahí estuvo, ¿no? La guita Puso guita a Rafaela Puso guita a Gorondona Porque el presidente de Chacarita Había criticado a Gorondona Y le dijo a River Empatá y sos campeón Y mandamos a la vida a Chacarita Eso es lo que quiere decir que a Rosa Mirá el burrito River hasta ahí Qué crack De todos modos La crema a los pocos días También se fue a la B No Que no pudo en la promoción Ante Huracán de Tres Arroyos Huracán de Tres Arroyos Rafaela Dejate de joder Tengo tres recuerdos Atlético de Rafaela Jugando a la promoción Y las tres son pecheadas Esta como la van a Tres Arroyos en 2004 Después Gimnasio 2009 Que es terrible esa pecheada Y Gimnasio 2010 Habría que ver otra Si tienen Pero dale Rafael La media pila Con las promociones Boludo Dale Che Vale recordar Que al tiempo Apareció una bandera En la tribuna de Chacarita Que decía River Seguirás pagando tu traición La maldición funebrera Los hinchas del club de San Martín Luego del pacto del monumental Uuuuuh Y quien te iba a decir Que 2005 6 7 8 9 10 11 A los 7 años después de esto River Se empruntó a Chacarita Pero Chacarita Todavía no había ascendido Acudieron a una Inclusive el debut de River La me fue con Chacarita Y creer o reventar Pero a partir de aquel momento Comenzó la debacle Del equipo millonario Incluso Hasta perder la categoría River descendió Porque fue para atrás Para mandar la vea a Chacarita Muchachos Esto es lo que me quiere llegar A decir Carrosa Polémico Raro El 10 de septiembre De 2006 No es tan mortal Le salió todo para el orto Muchachos Vieron que en el 2022 Jugó Boca Independiente Y River con Racing Última fecha Boca y Racing Con Chacarita Del campeón A Independiente Le salió literalmente Todo bien Porque fue para adelante Porque no perdió con Boca Y encima Racing La pecheó Bueno Independiente Hizo la cosa bien Y se va a las cosas bien A esto Le salió todo para el orto Literalmente todo Vamos a verlo Es terrible esto Boludo Uno de los partidos Más escandalosos De la historia Del fútbol Argentinos Hola El tanque Silva En gimnasia Aquella tarde Boca llegaba como único puntero Del campeonato Al encuentro ante gimnasia El equipo de Basile Sabía que una victoria Era suficiente Para llenarlo de confianza De cara al final del torneo Aún así El lobo se iba a poner arriba En el marcador Con un tanto de penal Del uruguayo Silva Sin embargo Lo curioso No sucedería En el campo de juego Sino en el vestuario Del árbitro Daniel Jiménez Es que Juan José Muñoz Por aquel entonces Presidente de gimnasia Apretó al hombre de negro En su propio camarín Lo que llevó al sargento A suspender el partido Tenemos una versión Que aquí hace algún instante Alguien se acercó A este camarín Para amenazar al árbitro Y Daniel Jiménez Habría tomado La determinación De suspender el partido Básicamente Jiménez se ha ganado 1 a 0 Y se suspendió el partido Si esto pasó realmente Estoy Por supuesto Apoyando y respaldando La decisión de Jiménez Es un verdadero bochorno A ver Ahí viene Pedro Pompilio Pedro 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 Pompilio A ver ¿Qué pasó Pedro? Por lo menos ¿Qué pudiste recabar? Que el árbitro Fue amenazado Y bueno Y suspendió el partido ¿No te dijo Por quién Fue amenazado? ¿Por quiénes? Contró el presidente Y un grupo de gente ¿Presidente de gimnasia? De gimnasia Nada más Después hablen con él Bueno Está suspendido El partido suspendido Ha sido muy grave Lo que ha pasado Esta noche En el estadio Ciudad de la Monta De ahí en adelante Idas y vueltas En los escritorios Que opacaron Aún más El desenlace Del juego Lo cierto Es que el 8 de noviembre 59 días más tarde 59 días más tarde Dos meses después Se jugó este partido Ya con la golpe En el banco Yeneice El partido Se iba a reanudar Con una pequeña Diferencia ¿Qué diferencia? A ver Estudiantes de la Plata Eterno rival del Lobo A esa altura Peleaba el campeonato Con Boca Esto lamentablemente Derivó en un durísimo Apriete de la barra brava De gimnasia Que le exigió a su equipo Que fuera para atrás Para que el conjunto Azul y oro Pudiera revertir la historia Con Boca Tienen que perder De lo contrario Habrá un tiro En cada pierna Para cada uno de ustedes ¡Pará! ¿Pasó el martes a la noche En Estancia Chica esto? Sí, algo pasó Yo creo que esto tampoco O sea, vamos a hacer Tampoco creo que es nuevo Lo que pasó Lo que se vio O sea, creo que habla Por sí solo No dijo Nos amenazaron Pero es como decir lo mismo Y todos sabemos Que es lo que pasó Te hablaste bastante Me parece Te hablaste bastante Me parece Cerrá el culo Cerrá el culo Así En la reanudación Se escapa Palacio Lo derriba Goax Penal para Boca Odiado por la gente Gol Ni siquiera Iba a celebrar El gol de penal Casi a modo De solidaridad Con un equipo Que claramente Se estaba dejando ganar Dos minutos más tarde Guillermo rompe Una defensa estática Palacio gambetea Al arquero Y marca el 2 a 1 Lo dio vuelta Boquita Luego Marino En posición adelantada Estira la ventaja Y Palacio pone Cifras definitivas Gol 4 a 1 Lo dimos vuelta Se viene Cornejo En gimnasia Para dar una vuelta A la historia Bueno ¿Qué historia? Me está cargando No, no ¿Eh? Una vuelta a la historia Bueno ¿Qué historia? Me está cargando Permítame una chance Amigo Está muy bien Está muy bien Hace bien 7 partidos Un chiste Verdad Te lo veo A los pocos días El propio Jiménez Reconoció Que aquella tarde noche Gimnasia Entregó Casi orgullosamente El partido Uno nota un clima distinto Al que supongo Yo habrás vivido El otro día en La Plata Sí Acá están jugando Dos equipos Este Intensamente Tratando de ganarle Uno al otro Y bueno Es clara la respuesta ¿Y el otro día No pasó así? No, no fue así Se notó Que no fue El partido Del primer tiempo Que jugué allá Por septiembre Fue un partido Totalmente diferente Los segundos 45 minutos En realidad Les voy a decir En 45 minutos Boca mató Cuatro goles Tampoco es un tema De este campeonato Ha sucedido también En otros Donde por esta cuestión De no quiero favorecer A mi clásico rival Y entonces ¿Qué hago? No voy con todo Lo que tengo para adelante Sino que me cuido Boca luego perdería El torneo Con cama A la golpe incluida Pero ese capítulo Quedará Para una nueva entrega O sea, no, no deben odiar Los cintas de gimnasio Boludo Interesamente fueron para atrás Para que el estudiante Sala campeón Y Boca Tienen que llegar Un punto de seis Para ser campeón Jugó con Belgrano En Córdoba Perdió Jugó con Lanús En la moneda Arrancó ganando Se lo dieron vuelta Jugó la final Con el estudiante La perdió también Y el estudiante Sale campeón Después de 23 años Encima Lo peor de todo Es que En la apertura 2005 Un año anterior Boca Sale de campeón Y se le van a gimnasio El torneo Miren Boca queda puntero Miren, miren, miren Gimnasia de la Plata En la fecha 17 Estaba puntero En la fecha 17 Gimnasia estaba puntero Y en la 18 Empata con Newell Si no me equivoco A ver Si empata 0 a 0 Con Newell Boca le gana Dos horas independientes Y ahí Boca Queda puntero recién Y en la última fecha Boca le ganó Olimpo Con gol de Cata Yás Y gol de Tiro libre De Pochon Jules Sale campeón Pero boludo En 2005 Le ganamos un campeonato A ellos Y en 2006 La fechamos con estudiantes Les pedimos mil disculpas Por lo otro pero No me equivoco Con esas intenciones El campeonato Quedará Para una nueva entrega El campeonato De Primera División 2015 Se puede decir Que acá arrancó La devaluación Del fútbol argentino El año Donde Grondona Fue una idea De Grondona Esta o no Porque si bien En 2015 Ya había fallecido Grondona Porque se muere Creo que Grondona Se muere Dos semanas después De morir En el 2014 Póngale que 30 de julio En el 2014 Por ahí La idea era él Fue su última idea Antes de fallecer Por así decirlo 30 equipos En Primera Es increíble Lo que te cuestan Esos partidos Cuando tenés que ser campeón O no muchachos Literalmente Boca jugó Con Crucero del Norte En la momoreda Boca puntero Crucero del Norte Básicamente descendido Le ganamos 1 a 0 Con un gol En contra de Tomassini Un penalazo Quebró a Crucero del Norte Que el Cata Ya le mete un planchazo Y capaz Este partido Lo jugás en la fecha 5 Y le ganás 4 a 0 Pero cuando tenés que ganar Para ser campeón Es mucho más difícil No sé por qué Y ha descendido Hacía varias fechas El 9 de noviembre A las 15.30 Huracán jugaba en el Duque Esa cancha Coante Belgrano Nueva Chicago Recibía en Mataderos A Quilmes Nueva Chicago Con el campeonato 2015 Hasta la fecha 15 Creo que no había ganado Y las últimas fechas Las ganó todas Creo que le ganó 5 a 0 a Newwell Una locura Y Temperley Por su parte Hacía lo propio Con Argentinos Juniors Temperley El Gasolero Boca ya había salido Campeón Hacía una semana Pero aún se definían Los accesos A la liguilla Por un lugar En la Libertadores Y otro En la Sudamericana Lo concreto Es que aquella tarde El bicho de la paternal Visitó el estadio Beranger Sabiendo que el 0 a 0 Ante Temperley Lo metía en la liguilla Y lo salvaba Del descenso Al equipo Gasolero Ese resultado Inevitablemente Condenaba a Chicago A jugar la siguiente temporada En la B Nacional Así fue entonces Como el equipo de Reza Y el de Gorocito Arreglaron No hacerse daño Y en los 90 minutos Directamente No hubo remates Al arco No pueden arreglar Un 1 a 1 Boludo La pelota entró al área De Argentinos En noticia El fútbol sin arcos Hoy en el Beranger La figura del partido Hasta aquí La Berni Garrey iba a decir No, no La Berni Lejos Aparte le dio la nota Simpáticamente A Berman Notable Notable El propio Matías Palacios Y Elio Rossi Relator y comentarista De la transmisión Supieron Desde un primer momento Como iba a terminar Como iba a terminar Aquel encuentro No solo eso Sino que además Las mesas de apuestas Sacaron el partido De circulación Ya que toda la gente Le apostaba Al 0 a 0 Lo que iba camino A hacer saltar La banca Si bien la gente Del equipo celeste Aquella tarde Celebró la permanencia En primera Todos supieron Que el partido Claramente Estuvo arreglado En la cancha Reafirman Todas esas suspicacias No hubo remates Al arco Mucho toqueteo En el medio Prácticamente Ni se acercaron Al área Jugadores que En pelotas detenidas No querían comprometerse En definitiva 0 a 0 Cuando no hay Contradicción De intereses No parece haber Posibilidad De modificar Nada Ni aquí Ni en Europa Ni en ningún lugar No se trata de Fútbol más desarrollado O fútbol menos desarrollado Es simplemente Que no hay Contradicción Está recaliente Uno con el empate Juega la Liguis Y el otro con el empate Se queda en primera división Entonces es muy difícil Modificarles La actitud No podemos dejar De subrayar Claro Eso había pasado Ven Que este día El empate Le convenía A Temperley Para salvarse Del descenso Pero a Argentinos Le convenía Para jugar La prelicha De la sudamericana Si no me equivoco O no Pero ese día Argentinos Podría haber ido Tranquilamente al frente Porque ellos no pelearan En el descenso En 2015 Ahí está Con el empate Argentinos quedó Número 20 Boludo El número 20 Iba a la prelicha De la sudamericana O sea El número 20 Tiene que descender Amigo O sea Hasta ahí Mirá lo que es esta tabla No puede ser Pero bueno No importa Les decía Que Claro Argentinos con el empate Clasificaba a la prelicha Sudamericana Pero podría haber ido Al frente Argentinos A eso voy yo Total No es que Se jugaba mucho Boludo Y aún así No fue No podemos dejar De subrayar Que un acuerdo Está claro Para no agredirse Para no atacar Ninguno de los dos Esta última fecha Con Argentinos Juniors Que salió por todo lado Que arreglamos el empate Que ninguno de los dos Quería atacar Que eso salió Por Que eso salió Por todo lado Imaginate nosotros Nosotros si perdíamos No íbamos al descenso Y ellos Hicieron lo mismo Imaginate Si vos Nadie quiere atacar Tenés miedo Decí vos Un miedo De último Ibas a tirar allá Contra la línea Del corne Y perdél ahí Viste Te decía El tonga Y se arregla el empate Te decía Si entras Andás tiraste allá Y perdél allá No rompa la bola ¿Entendés? Como si eso fuera poco En la quema Huracán jugaba Con Belgrano Y el empate No solo lo salvaba Del descenso Sino que además Clasificaba A ambos equipos A la liguilla Si bien de entrada El rebelde Creo que Belgrano Clasificó A la liguilla De la libertadores Mirá boludo Sexto Que Belgrano Son más puntos Que River Qué campañón Me acuerdo que Pérez Independiente 4 a 1 Meto un golazo Benítez Y después Quien más Era el otro Huracán No Huracán No lo clasificó En ningún lado Pero se salvó El descenso O no Si Se salvó Ahí Con lo justo La rayán Abrió la cuenta Para el pirata A los pocos minutos Llegó Uno de los goles En contra Torneazo Lucas La rayán Más desenfadado De la historia Del fútbol moderno A ver La combinación De Toranzo Con San Román Centro A nadie Desde la derecha Y el Chiqui Defensor de Belgrano Iba a convertir En su propio arco Para sellar El 1 a 1 Con todo el tiempo Del mundo Sin delanteros A la vista Sacó al revés Desafiando A los manuales Del fútbol Cabe destacar Que el defensor Era representado Por Mauro Bianchi Curiosamente Cuneado De Eduardo Domínguez Quien en ese momento Era el entrenador De Huracán Si bien jamás Se logró Probar el arreglo Justamente Porque en el fútbol No hay recibos El propio defensor Se encargó De ponerle excusas Al papelón ¿Con qué intensidad Se jugaron? Ustedes lo dirán Ustedes lo dirán Me estás haciendo Una pregunta Como que fui para atrás Y no fui para atrás No, yo te pregunto A vos con qué intensidad Con la misma de siempre Tenés que entrar Y marcarlo a Guanchope Y marcarlo a Espinoza Que el final se ve muy rápido Que viene volvado por acá Hay que estar Paradito Son un buen equipo O el guanchope Amelkín Es el carácter Es el final De Sudamericana ¿Qué crees que van a decirle el gol? Que digan lo que quieran Yo soy consciente Que jamás en mi vida Iría para atrás Y menos en un partido Si me dicen eso Me quedo atrás En mi casa Jugando Porque Soy un profesional Y lo único que quiero Que gane es mi equipo Es una desgracia Que nos tocó En muchos partidos Nos tiramos muy atrás Y hoy desgraciadamente Me tocó Hacer gol en contra Pero estoy muy consciente De que yo Para perder Upa ¿Bancan o no bancan? Boludo Hablando en serio Para ustedes el Chiqui Pérez Se mete el gol A propósito En contra Es muy difícil Hacerse un gol En contra a propósito Boludo Porque es tan O sea A ver Aparte es el Chiqui Pérez Con todo respeto Que no se enoje Claudio Pérez Pero es el Chiqui Pérez No es Boludo Bandai O sea Muchachos Tampoco que Boludo Estamos hablando De un defensor Que no tiene roles Pará Boludo Pará Joder Y después Algo que por lo que veo No menciona acá Rosa Que es el recuerdo Que tengo yo En el próximo torneo Argentino Junior Termina descendiendo Por un punto A ver Argentino Junior Acá se va el descenso Claro boludo Ahí está Eso es lo que yo me acordaba Miren lo que es la vida Vieron que argentinos Arregló el empate Con Temperley Para que Temperley Se quede en primera Y ellos Mandar a la B A otro equipo Porque clasificaban A la preleguilla De la sudamericana Después argentinos Termina descendiendo De categoría Y miren Argentinos 45 puntos Temperley 46 Si argentinos Ese día Le ganaba a Temperley No hubiese descendido Al año siguiente Porque se va a la B Por ese empate Que arregló con Temperley Al año siguiente Una Paradoja Bueno nosotros lo vimos Atención Y acá los quiero ver A mis amigos independientes A ver A ver A ver Hemos visto a River Arreglando partidos A Boca arreglando partidos Arrasen arreglando partidos Independiente dice Que nunca arregla partidos Que siempre va para adelante Este día Rojito ¿Arreglaste Que se coman 4? O Fue una casualidad Ah no sé si 4 No sé cómo se va a este partido Pero ¿Hubo arreglo o no hubo arreglo En este partido Rojito Quisiera saber yo No Casualidad Pura casualidad Me dice lo del rojo del chat Vamos a verlo Vamos a verlo El último encuentro de este envío Nos hace viajar en el tiempo Para recordar Que los arreglos en el fútbol No son patrimonio de esta década A ver Apertura 1995 Vélez puntero con 38 Racing escolta con 35 Ok Vélez 38 Racing 35 Básicamente Racing tenía que ganar Y Vélez tenía que perder La academia acariciaba casi las 3 décadas Sin títulos locales Es verdad Racing llevaba casi 30 años sin ser campeón ya O sea Bastante Necesitaba dar una vuelta Para sostener el circo de Otero Lalín y compañía Aquella tarde En la vieja doble visera El Fortín visitaba Independiente Con el único objetivo de ganar Para dar la vuelta olímpica El rojo Que a esa altura No jugaba por nada Lo único que tenía en la cabeza Era que su histórico Río No aparte en el 95 El rojo estaba en alta época ¿O no? Esta camiseta Hades Emana Supercopa Emana Apertura 94 En esos 94-95 Independiente ganó como 3-4 títulos Estaba bastante bien Es más Creo que fue la última Gran época Independiente Porque después de 2012 Y salen campeones Pero fue un torneo No más Y 2017 lo mismo No se pudo mantener Creo que esta fue la última Gran época Independiente 94-95 No jugaba por nada Lo único que tenía en la cabeza Era que su histórico rival No pudiera celebrar Uh, caña en el rojo Qué jugadorazo caña, boludo En algún momento Alguien creyó Que el dueño de casa Iba a salir a ganar el partido Todo eso se derrumbaría A los 5 minutos Del primer tiempo A ver Casi desde el vestuario ¿Con qué jugó Racing? Derrumbaría A los 5 minutos Del primer tiempo Casi desde el vestuario Marcelo Kovistik Derribaría El rifle Pandolfi Castrilli no dudaría En sancionar el penal Y así Ay, rojito, rojito Sportini va a comenzar A celebrar un nuevo título Lo curioso de aquel tanto Es que se gritó En ambas tribunas ¿Qué? Como pocas veces Se había visto Hasta ese momento En el fútbol argentino Y se cayó con la de Chicago Como pocas veces ¿Qué carajo? Ese momento en el fútbol argentino Que esto es penal Para Vélez Y aunque sea increíble Festejan los hinchas de Independiente Parado en el centro Mondragón Viene Trota Gol de Trota Campeón de todo en Vélez Claro, Vélez venía a ganar La Libertadores Y la Intercontinental A la mierda Qué nivel del de Vélez Ganaba todo Por supuesto lo gritaron Los de Vélez Pero también Los de Independiente Que en la semana Le habían pedido A sus jugadores Que fueran para atrás Lo cierto es que El equipo de Miguel Ángel López Jamás estuvo en partido Y el elenco de Bianchi Le ganó 3 a 0 Sin transpirar 3 a 0 Los goles de Trota Camps y el Pepe Basualdo Fueron casi Decorativos Para un partido arreglado Que en tiempos De poca tecnología Ya nos demostraba Que el espíritu deportivo Era una absoluta mentira Por dinero Por apoyo Bueno Lo curioso A ver Que me acuerdo Un video de Show de Fútbol Que me dio mucha gracia ¿Saben cómo salió Racing Ese día con Colón? Lo voy a chequear Pero si no me equivoco 4 a 1 ganó Colón Colón perdió Racing No 5 a 1 Perdón 5 a 1 ganó Colón ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque una vez Estaba viendo El show de fútbol Y Estaban debatiendo Si Independiente Alguna vez fue para atrás Y a Saro Empezó a hablar De este partido De que si Ganaba Independiente Lo ayudaba a Racing Y fueron para atrás Y retaron los goles Un periodista Le dice a Saro Me imagino Que ese día de Racing Habrá ganado Y a Saro le dice ¿Pero qué carajo Tiene que ver? ¿Qué mezclas las cosas? Si perdimos 5 a 1 ¿Pero qué carajo Tiene que ver? No volvimos más 5 a 1 perdieron Qué hijo de puta Ponelo Es que no sé De dónde está Lo vio el show de fútbol En vivo En 2013 Tengo que ver Todos los programas Completos del show de fútbol Y encontrarlo Pero fue un cabo de risa Dios mío Deprietes Por conveniencia O simplemente Porque sí Lo que nunca El periodismo Se animó a exponer En este canal Decidimos sacarlo a la luz Bueno en fin muchachos Duro 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 Duras épocas aquellas Tiene que ver